¿Qué músculos trabajan? Las flexiones de brazo o lagartijas, mejor llamado porque el brazo no se flexiona, lo que se mueve es el hombro y el codo en menos de un minuto. Vamos a ver que los principales responsables van a ser el pectoral mayor, la porción anterior del deltoides y el tríceps. El recto abdominal, los oblicuos y todos los del grupo abdominal van a colaborar con la estabilización del núcleo y los glúteos, trapezo y cerrato anterior van a colaborar estabilizando diferentes partes del cuerpo. Vemos que en el codo específicamente el tríceps va a ser el principal extensor, por eso dividimos en lo que sucede en el codo y en lo que sucede en el hombro, donde se presenta el pectoral mayor, el deltoides y nuestro querido bíceps, que se lo tiene muy poco en cuenta en este ejercicio. El pectoral mayor va a colaborar con la aducción y la flexión, sus fibras más superiores. El deltoides anterior con la flexión y todos los músculos del mango de rotadores con la coaptación de la articulación.